Considero que son los imponderables de esta exigencia de la profesión y desafortunadamente hemos perdido valores importantes. Como ustedes conocen, se pasó una lista amplia ante CONCACAF de 60 jugadores, de los cuales ya tenemos tres bajas, como es el caso de Luis López, el caso de Brian Acosta posiblemente, que creo que no va a alcanzar a llegar tampoco. Ya quizás este fin de semana le den de alta para retornar a su club. El caso de Alverellis también, que quizás el protocolo lo proteja unos meses en su recuperación. Y bueno, tenemos jugadores acá en competencia en la Liga Nacional también que hay que cuidarlos, que ojalá tengan una buena recuperación. Y quizás ese es el trabajo, aparte del listado amplio que se hizo, por todo lo que pueda suceder, acercar otros hombres que hemos venido valorando y que puedan aportarnos su talento y su capacidad para la hora que llevemos la lista definitiva a Frisco. Se ven que desde noviembre perdimos tres, que por fortuna Luis Vega se recuperó, eran cuatro del equipo que jugó el último partido oficial contra México. Y ahora pues todo lo que ha sucedido. es buscar alternativas que nos den solución importante y con el mismo nivel, ojalá o mejor que el que requiere la selección para aspirar al objetivo que queremos de ese cupo en la plaza para Copa América. En la selección es poco, nosotros vamos a reunirnos el día 15 en la noche, el 16 viajamos, o sea que el 16 todo se va el viaje, el 17 lo recuperamos, el 18 llegarían algunos de los jugadores del exterior y tenemos 19, 20 y 21 con los de la Liga Nacional y tenemos con los del exterior, dependiendo cómo hayan jugado, cuántos minutos han jugado, tenemos 20, 21, 22, tenemos dos o tres unidades de entrenamiento. Decidir que el nivel es óptimo es muy relativo, es muy fácil decir sí o decir no. Eso solamente se podrá ver en la cancha cuando el equipo funcione, cuando el equipo haga un buen juego y que logremos lo que queremos, que es un buen resultado. Con el tema de Alba Evis, no sé si usted tiene algún informe aparte, si tiene previsto viajar a visitarlo y otra, David Suazo y Mayda Figueroa continúan siempre con el equipo o cómo queda la situación de él. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en cuanto a lo de Alba Evis, quizá la información que ustedes saben oficialmente, tanto del club como de su familia, los comunicados que han dicho y que por fortuna hoy siguen siendo satisfactorios por la respuesta que va dando Alba Evis en cuanto a ir recobrando su nivel de conciencia, su conocimiento, el realizar algunas labores que ya le han dado un buen pronóstico para lo que se viene, pero que es de cuidado. Lo de Maynard y lo de David, a la expectativa por sus obligaciones, por sus compromisos, por todo lo que ustedes ven que, por ejemplo, para el mes de noviembre Maynard se excusó porque estaba con su hijo en Indonesia y después en enero porque estaba justo en Liverpool arreglando toda la parte laboral de lo que fue la promoción de su hijo al primer equipo de Liverpool. Lo de David sí es un tema diferente en cuanto también a las expectativas que él tiene de su proyección como entrenador, sus aspiraciones, ya por todo el recorrido que él tiene como entrenador en Italia, en los clubes que ha dirigido y quizá que el venir acá 10, 12 días quizá le bloqueaba un poco sus aspiraciones y lo que podía significar para él continuar su carrera como entrenador. Esperemos que Maynard esté acompañándonos este nuevo microciclo para el juego contra Costa Rica a finales de este mes. En el año 60, analizando el comportamiento del rival y sobre todo en esta nueva gestión del profesor Alfaro, en los partidos que ha realizado tanto los juegos contra Panamá y el juego que hicieron a Vistoso contra El Salvador, hemos estado revisando esas situaciones y documentándonos. Ya saben que uno se juega uno, dos, tres partidos antes del Real y después cuando tengamos los jugadores disponibles poder decidir quiénes son los que van a estar, quiénes son los que van a estar. Usted sabe que se han ido varios por todo lo que hablamos de las lesiones, del rendimiento, algunos no han vuelto a jugar, de los que empezaron la Copa de Naciones en septiembre, octubre. Y bueno, esa es la dinámica de la selección, de acuerdo al momento que viven los jugadores en sus clubes. Buenas tardes. Va a ser importantísimo por todo lo que significa la Copa América. La Copa América es el trofeo y el torneo más antiguo de Latinoamérica y confrontar con las selecciones suramericanas es la gran ilusión que tenemos por todo lo que significa para Honduras. Ya Honduras lo hizo en el 2001. Ya Honduras, con su aporte, con su talento, con su fútbol, salvó una Copa América en el 2001 con un gran rendimiento frente a selecciones como Uruguay, como Colombia, como Brasil. Y ahora esa es la ilusión de esta nueva generación, vivir esa Copa América, confrontar ese grupo que nos correspondería con Colombia, Brasil y Paraguay. Y que eso nos sirva como un objetivo intermedio, que es lo que hemos dicho. La meta nuestra sería, naturalmente, que abrazarnos para ir al Mundial, que es lo que queremos. Pero que en el intermedio está ese objetivo en el medio, que es la Copa América. Y que vamos a jugarla, vamos a hacer todo lo posible por ganar ese grupo y poder estar ahí. ¡Gracias!